The cities of my heart is dead inside I'm not black, I'm not black Won't you open up and be my guy You're right No, wait, what's up? No, 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 no Dejame tu negor y tu piel Abrete al oído, bebé Tú deja que yo te enamore De hacerte lo mayor, no pierdo la fe Sé que te he fallado pa' le vencer Por culpa de las 512 y la fama de las mujeres Tardo o temprano, ya te tendré Déjate llevar, no te hagas Déjate llevar, mamacita, yo te doy lo que quieras Yo te compro la cartera, lo y botón Andamos activos siempre en un maquinón Y si un logisata le saco el cuarentón Déjame pensar lo que vamos a hacer Tú eres una diabla, tú eres Lucifer Ven, me olvidaste a mi, me hace bien Ahora me tienes envuelto otra vez Déjame recorrer tu piel Hablarte al oído, bebé Tú dejaste, yo te enamoré Detenerte, yo no pierdo la fe Déjame recorrer tu piel Hablarte al oído, bebé Tú dejaste, yo te enamoré Detenerte, yo no pierdo la fe Estoy amando de hace rato No me está contestando la iniciativa Dice que le gusta porque se ríe cuando me mira La santa gata que bailando me domina Activa como dopamina Me enamoré de su vagina Una mujer fina, diva Y la llevo bajo mi cama Quiere Gucci, quiere Prada Termino con vida agotada Con las piggias no siento nada Ay, 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 crema jota, flow menor Flow menor Más que suena, ya yo sabés que es el zoom Tamo haciendo bailo, pa' la historia Ay, 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 ay Dime mi llamen Como es nasty ES religious La que vayó, la que vayó, la que vayó M.J. a la banda, no hay panduji Pa' todas las coogies Gracias.